Estamos en la recocha del Barbie Ortiz, este miércoles 8 de noviembre, viene 3. Esta es la recocha del Barbie Ortiz, la mejor recocha veterana de la recocha del Barbie Ortiz, la coge Don Pedro. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz a estas horas de la tarde, Ángel, Don Pedro, contra golpe de los zapotes. Hoy miércoles 8 de noviembre, esta es la recocha del Barbie Ortiz, aroma de golpe para los zapotes. Siguen los zapotes con la posición de la bola, se le va la bola muy larga. Fútbol, en silubor de fútbol, en la recocha del Barbie Ortiz, la mejor recocha de veteranos, en la recocha del Barbie Ortiz. Una temperatura agradable, después de la lluvia, el fin de semana, el campo está perfecto para jugar el fútbol. Y estamos en la recocha del Barbie Ortiz. Tienen falta los zapotes, pero no, la luz dice que no. Contragolpe de la coge el zurdo, contragolpe de los verdes, a estas horas de la tarde, este miércoles 8 de noviembre del 2013, saludando a todo el equipo del Museo Popular de Sinoé, a Ani, a Andreas, Pilar, Miguel, Richi, Isabela de Gringolú, Sara, Sara Muñoz, Dieter, y ahora el viejo Richi, que ya está en el grupo del Museo Popular de Sinoé. Contragolpe de los zapotes, a ver, al marco, al marco, cortan la bola de los verdes. Fútbol en Sinoé, esta es la recocha del Barbie Ortiz, la mejor recocha de veteranos de la recocha de los verdes. Contragolpe de los verdes, Pepillo con la ola, Secre. Fútbol en Sinoé, al marco, al marco, gol, gol, gol de los verdes. Fútbol en Sinoé, fútbol en el torneo, perdón, en la recocha del Barbie Ortiz, hoy miércoles 8 de noviembre del 2013, gol de los verdes. Ahí está don Pedro acomodando las fichas. Fútbol en Sinoé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz, tiro peligroso a favor del equipo Zapote. Aquí puede estar el gol, a ver, empatea, hoy es 8 de noviembre del 2013, tiro peligroso, a ver, al marco, saca. Tiro de esquina, fútbol en Sinoé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz, hoy es miércoles 8 de noviembre del 2013, estamos desde el Pascualito, no esté fuerte viento, pero una tarde muy sabrosa para jugar el fútbol, es la mejor recocha de veteranos, esta que es la del Barbie Ortiz. Tiro de esquina. Retoma los zapotes, al otro lado, sale el arquero, sale el arquero, se viene el arquero con la ola, se viene el arquero, se enloquece el arquero, baja y lo empuja. Allí a falta, pero no está el árbitro, saque de banda. Fútbol en Sinoé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz, a estas horas de la tarde, este miércoles 8 de noviembre del 2023. Así se juega fútbol en la variedad de Sinoé, Cali, Colombia, Suramericana. Continuamos en la recocha del Barbie Ortiz, este miércoles 8 de noviembre del 2013. Tiro de esquina, a favor del equipo Zapote. Vamos a ver qué pasa aquí. Acá está el Barbie Ortiz al fondo, en la bradería. Esta recocha de homenaje a él. El deportista al fondo. Sigue los zapotes con la posición de la ola, en la recocha del Barbie Ortiz, este miércoles 8 de noviembre del 2013. Así se juega fútbol en la variedad de Sinoé, hoy miércoles 8 de noviembre del 2013. Sigue los zapotes con la posición de la ola. La hermosura es la panorámica del Cali 20, de la guerrilla Sinoé y de que lo tenemos aquí. Mirás, contragolpe de los verdes, a ver si viene con la ola. En el fondo. Viene. ¿Qué pasa? El barco. El barco. Gol. Gol de los verdes. Continuamos con la recocha del Barbie Ortiz, dos goles en menos de cinco minutos, han hecho los verdes. Estamos desde el Pascualito, aquí en el sur de la ciudad de Santiago de Cali, hoy miércoles 8 de noviembre del 2013. Esta es la recocha del Barbie Ortiz. Así se juega fútbol en la variedad de Sinoé. Este miércoles 8 de noviembre del 2013. En el marco, como el arquero, se salva el equipo de Sinoé y el equipo verde. Vamos desde la montaña mágica de Sinoé, Cali, Colombia, esta tarde, este miércoles 8 de noviembre del 2013. Así se juega fútbol en la barriga de Sinoé, contragolpe del equipo verde. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. La mejor recocha de veteranos en la Comuna 20 es esta, que es la recocha del Barbie Ortiz. Una recocha legendaria que se juega hace varias décadas en este espacio, el Pascualito, acá en las Comunas 19 y 20 de la Ciudad de Cali. Con este fuerte viento, seguimos cubriendo, pues, estos partidos como de costumbre cada ocho días los miércoles. Y hoy 8 de noviembre no ha sido la sesión. Estamos en el día sin carro y sin moto. Continuamos con el desarrollo de esta recocha del Barbie Ortiz, hoy miércoles 8 de noviembre de 2023. Proseguimos en las acciones de la recocha del Barbie Ortiz este miércoles 8 de noviembre de 2023. Desde el Pascualito, aquí en límites entre el barrio Sinoé y el barrio El Hido, límites entre las Comunas 19 y 20 de Santiago de Cali. Y como de costumbre, cada ocho días los miércoles se desarrolla la recocha del Barbie Ortiz. Allá está el Barbie Ortiz, dirigiendo, pues, con Don Pedro esta recocha que se mueve cada ocho días los miércoles. Aquí en este escenario deportivo del Pascualito, que a pesar de las lluvias del fin de semana fuente festivo, la cancha está en buen estado porque ayer y hoy hizo sol. No hay ningún problema con la cancha, está jugable. Nos continuamos en fútbol en Sinoé, en medio de este fuerte viento. Así se juega fútbol, Álex, en la carrera de Sinoé, Secre. La recocha del Barbie Ortiz, la mejor recocha de veteranos, es la recocha del Barbie Ortiz, la cuen surdo al fondo. La ola, vamos a ver qué pasa. Fútbol en Sinoé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Así se juega fútbol en Sinoé, está en la recocha del Barbie Ortiz, la coge Álex. Los verdes cortan los zapotes. Vamos a contar cuántos jugadores tienen los zapotes. Tres, 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 seis, nueve, diez, once, doce, los jugadores tienen los zapotes. Ahorita contaremos los verdes. Me golpeé los zapotes, vamos a ver si les cuentan. Tiro de esquina, a ver, yo tiro de esquina, o sea, que tiro de esquina. Fútbol en Sinoé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz, vamos a contar dos verdes. A ver, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce también. Doce, doce están jugando hoy, ocho de noviembre. A pesar del día sin carro y sin moto, han llegado la mayoría de los jugadores que están jugando el caucho días, dos miércoles, aquí en la recocha del Barbie Ortiz. Está el arquero, queda vuelta, vuelve el arquero, la recupera. Se luce el arquerito. Así se me cajó por la varea de Sinoé, por el sur de la bola. Continuamos en fútbol en Sinoé, saque de banda. A estas horas de la tarde, con este viento fuerte, estamos grabando la recocha del Barbie Ortiz. La mejor recocha de teranos de la montaña mágica de Sinoé, es la recocha del Barbie Ortiz. Continuamos en la recocha del Barbie Ortiz, este miércoles 8 de noviembre de 2003. Contragolpe de los zapotes, a ver qué pasa, el surdo con la bola. Cortan el avance de los zapotes y de una vez inician el contragolpe. Estamos en el Pascualito, estamos en la recocha del Barbie Ortiz, este miércoles 8 de noviembre de 2003. Saque de banda a favor de los verdes. Saca Santa María. Álex con la bola. El más veterano de todos los jugadores, le acaba de coger la bola y ya la pasó. Un poco de secre. Así se juega la recocha del Barbie Ortiz. A ver, contragolpe de los verdes. Recupera los zapotes. Se va la banda. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz, este miércoles 8 de noviembre de 2023. Desde el Pascualito, acá en la montaña mágica de Siloé, esta es la recocha del Barbie Ortiz. ¿Qué pasa acá? Se va a meter a la bola. Secre. Continúa Secre con la bola. Álex. Otra vez el Secre. Hace la filigrama, pero le quitan la bola. E inician el contragolpe de los zapotes. A ver. Falta. Falta ofensiva, dice el árbitro. Dice que fue con los brazos que desplazó al jugador. Fútbol y si lo ve. Fútbol en el torneo de... Perdón, en la recocha del Barbie Ortiz. Con esta guirucho que pasa por aquí cerca a nosotros. Le critican al árbitro y dice que no fue falta. Falta ofensiva. Jora de Zurdo. Así se juega fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Este miércoles 8 de noviembre de 2023. El surto con la ola. Para distribuirla. Estamos desde el Pascualito. Aquí en límites entre las comunas 19 y 20. Límites entre el barrio Cirobe y el barrio El Lido. Hoy 8 de noviembre. A la punta. Contragolpe de los verdes. Vamos a ver qué pasa aquí. Secre con la ola. Se mueve por la izquierda y por la derecha. Así se juega fútbol en la barriga de Siloé. Santa María con la ola. Seguimos en fútbol y Siloé. Fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Hoy miércoles 8 de noviembre de 2003. Contragolpe de los verdes. A ver qué pasa acá. Alex con la ola. Alex al fondo. El zurdo. Con la ola. Pide secre. Le quitan la ola limpiamente. Pero el árbitro dice que falta. Dice que carga. Carga ilícita dice el arquero. A favor del equipo verde. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. Este miércoles 8 de noviembre de 2003. Con el fondo de la montaña mágica de Siloé. Hoy en el día sin carro y sin moto. Acá en la capital del departamento del Valle del Cauca. El cable operando en su máxima capacidad. Va a cobrar el zurdo. El zurdo normalmente tira la bola al marco. Vamos a ver qué pasa. El viento les puede ayudar. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. Este miércoles 8 de noviembre de 2003. Barrera. La vitropita. Lo dijimos. Ah. Pero pega la barrera. Secre con la ola. El zurdo otra vez. Al fondo, Álex. Dice que no hay fuera de lugar. Y la bola se va larga. Se le va a Pepillo. Está el más veterano de todos. Continuamos en fútbol en Siloé. Fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Este miércoles 8 de noviembre de 2003. Pepillo con la ola. Mierde la ola. Avanzan los zapotes. Reyes se va. Aroma de gol. Desde el medio campo. A ver. Sale el arquero. Y bloquea. Desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia. Está en la recocha del Barbie Ortiz. Con esta espectacular panorámica. De la columna 20 de Santiago de Cali. Más conocida como la montaña mágica. Así se juega fútbol en Siloé. Esta es la recocha del Barbie Ortiz. Secre con la ola. Para punta. Quédate la ola con los zapotes. A ver. Ver a Álex. Inicia el contragolpe. Ahí están los verdes con la ola. En esta recocha del Barbie Ortiz. Este miércoles 8 de noviembre de 2023. Fútbol en Siloé. Fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Así se juega fútbol en la variedad de Siloé, Cali, Colombia. Hoy miércoles 8 de noviembre de 2023. El golpe. Falta. No. El evento se quedó. Se llevó a la bola de zapote. Vamos a ver qué pasa acá. No es saque de banda Jorge de los zapotes. Contragolpe de los zapotes. Al marco. O el arquero. Hoy es miércoles 8 de noviembre de 2023. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. Vamos en fútbol en Siloé. Ahí alegan con el árbitro. Seguimos en fútbol en Siloé. Fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Hoy miércoles 8 de noviembre de 2023. Santa María atrás al arquero. Aquí el zurdo. Se viene con la ola. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. A estas horas de la tarde. Hoy miércoles 8 de noviembre de 2023. La ola al saque de banda. Les recordamos que esta recocha en la comuna 20 es la recocha del Barbie Ortiz. Y es la mejor recocha de veteranos que se da en esta parte de la ciudad de Santiago de Cali. La ola se ha ido afuera al saque de banda. Y mientras llega la ola otra vez al campo nosotros hacemos esta hermosa panorámica de Siloé. Volvemos otra vez. Al golpe de los zapotes. A ver. Al golpe de los verdes. Seguimos en la recocha del Barbie Ortiz. A esta tarde de la tarde. Este miércoles 8 de noviembre de 2023. Vale, busca la hora. Pero el zapote controla muy bien y arranca en el contragolpe. Inicia en esta jugada este avance. Que a veces con los zapotes de Montífero. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. A estas horas de la tarde. Este miércoles 8 de noviembre de 2023. Ven a otra vez los zapotes. Marco. Buen lugar, dice el árbitro. Se le va la bola al saque de banda a favor de los zapotes. Hoy es miércoles 8 de noviembre de 2023. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. Si lo voy a decirte en YouTube. Si lo voy a decirte en el Facebook. Fútbol en Siloé. Fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Avanzan los zapotes. Avanzan los zapotes. Si se juega fútbol en la barriera de Siloé. Fútbol en Siloé. Fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Saque de banda a favor del equipo zapote. Mientras reinicia. Nosotros continuamos con esta hermosa panorámica. Otra golpe de los verdes. El zurdo. A ver. Al fondo. Con Alex. Alex la trae por la izquierda de sus peces. A tirar a la derecha. Al fondo la bombonera. Aroma de gol. Al marco. Le quita la ola al marco. Otra vez la recupera. A ver. Saca. Recuperan los zapotes. Y una vez el avance con Ángel. Saca la ola al fondo. Contra golpe mortífero de los zapotes. Pero pierden la ola. Con el marcador allá en el fondo. Fútbol en Siloé. Fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Contra golpe mortífero de los zapotes. Amor, ¿qué pasa acá? Cortan la ola. Recuperan otra de los zapotes. A ver. Al marco. Coba el arquero. Así se juega fútbol en la variedad. Así lo ve. Este miércoles 8 de noviembre de 2003. Estamos desde el Pascualito. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. Este miércoles 8 de noviembre de 2003. ¿Qué pasa acá? ¿Ah? ¿Por qué se quedó con él? Ustedes siguen allá porque yo ahorita lo recojo. ¿A dónde? Ah, pues pueden ir allá con Tiollarrudy. Sí, 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 sí. Al marco. Gol. Fútbol de Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Hoy es miércoles 8 de noviembre de 2003. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. Así se juega fútbol en la barriga de Sinoé, Cali, Colombia. Contragolpe de los verdes. Vamos a ver qué pasa aquí. Cortan los zapotes. Volvieron a recuperar otra vez los verdes. Avanzan. Estudia peligroso. Avance peligroso los verdes. Nosotros seguimos en esta recocha del Barbie Ortiz. La mejor recocha de veteranos de la Puna 20 es la recocha del Barbie Ortiz. Sí que lo parecen. Pero retoman los zapotes. Y de una vez inician un contragolpe. Falta a favor de los zapotes. Así se juega fútbol en la barriga de Siloé. Hoy, miércoles 8 de noviembre de 2023. Seguimos en Fútbol 19. Fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Se demora bastante para cobrar. Arranca, pues, el avance con los zapotes. Estamos desde el Pascualito, aquí en la Comuna 19 de Santiago de Cali. Limitas con la Comuna 20. En la recocha del Barbie Ortiz. Ares con la ola. Secre, el zurdo. Secre otra vez con la ola. Se cae el pepillo. Así se juega fútbol en Siloé. Hoy es miércoles 8 de noviembre de 2003. Con este fuerte viento. Tiro esquina a la parte de los zapotes. Vamos a lanzar la ola. Vamos a ver. Picha al árbitro. Vamos a traer la imagen. A ver por fondo. Santiago Verde le quedan los zapotes al marco. Se salva el equipo verde. De nada de secre con la ola. El contragolpe. Fútbol en Siloé. Fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Está en miércoles 8 de noviembre de 2023. Así se juega fútbol en la variedad de Siloé. Cali con la mía suerte. Cali con la ola. Distribuye al zurdo. El zurdo Secre. Otra vez el zurdo. Álex Secre otra vez. Corta el equipo zapote. A ver con la ola. El zurdo. Falta. Se queja el zurdo porque le dieron el brazo. Continuamos en la recocha del Barbie Ortiz. Este miércoles 8 de noviembre de 2023. Ángel con la ola. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. Hoy miércoles 8 de noviembre. Continúo a seguir con la posición de la ola. La abren un poco. Al fondo. A la derecha de sus pantallas. El fondo se le da muy larga. La controla. Fútbol. Y si lo es fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Ver al lugar. El árbitro dice que no. Sí. Pita la fuera al lugar. Y todo el fuera al lugar. Ahí se veía pues. Si lo voy a decir. Y te voy a decir en el Facebook. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. Con la panorámica de la montaña mágica. Es decir. De la comuna 20 de Santiago de Cali. Arriba Cristo Rey. En reparación. En remodelación. Nosotros continuamos acá en Pascualito. Retoma los verdes de la ola. Secre con Santa María. Y nosotros continuamos en fútbol en Siloé. Fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. A estas horas de la tarde. Este miércoles 8 de noviembre 23. Es una tarde fría. Con bastante viento. Amenaza de lluvia. Pero por el momento. Se vega perfectamente. En esta cancha. A pesar de la lluvia. Al fin de semana. Seguimos en fútbol en Siloé. Fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Hoy miércoles 8 de noviembre 23. Esta es la recocha del Barbie Ortiz. Hoy 8 de noviembre 23. Una temperatura de 25 grados centígrados. Viento frío. Viento muy fuerte. Que nos invita a lluvia. En las próximas horas. Retoma el equipo Zapote. Para iniciar el contragolpe. Pierde la ola. El zurdo. Se molesta el zurdo. Por la jugada que hace el negro. Si lo voy a decir. Si lo voy a decir desde el Facebook. Así se vega fútbol. Por el Paso Malito. En la recocha del Barbie Ortiz. Este. Miércoles. 8 de noviembre. De 2023. Y nosotros continuamos. En el desarrollo. De la recocha del Barbie Ortiz. A estas horas de la tarde. Ya comienzan a ascenderse las luces. En la montaña mágica de Sinovel. Lo que nos diga que ya próximamente va a llegar la noche. Este miércoles 8 de noviembre 23. Y se acaba la recocha del Barbie Ortiz. Y se acaba en este momento. Una recocha más. Hemos cubierto nosotros con Sino de Sino de Sino de YouTube. Saludes para todas. Todas y todes. Ha terminado la recocha del Barbie Ortiz. Hoy miércoles 8 de noviembre de 2023. Desde el Pascualito. Hemos transmitido para todos ustedes. La recocha del Barbie Ortiz. Con esta hermosa panorámica. De la montaña mágica de Sino de. Nos despedimos de ustedes. Seguiremos en tomar videos para ustedes. El resto de la tarde y la noche de hoy. 8 de noviembre de 2013. 9 de noviembre de 2013.